Bueno, dentro de las causales imputables al empleador tenemos que en cualquier momento el contratista podrá configurar un despido indirecto, ya que podrá considerarse en situación de despido y reclamar las indemnizaciones cuando se produzca la falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas. En estos casos deberá intimar, emplazar previamente para que el empleador en 10 días efectivice el pago de esas remuneraciones bajo apreciamiento de configurar el despido. Este emplazamiento también se requiere en el caso de que el empleador no provea de herramientas o elementos necesarios para llevar a cabo las tareas que corresponden al contratista en el tiempo oportuno. Si el empleador incumple deberá emplazar en 10 días a que cumpla con la obligación contractual bajo apreciamiento de considerarse despedido. Y también cuando el empleador o quien lo represente incurra en injurias a la dignidad, intereses o seguridad del contratista y su familia, este va a poder denunciar el contrato de trabajo por justa causa. Y por último, nos quedaría la situación de la extinción por causas que atañen al empleador, como puede ser lo que vimos, la resolución sin justa causa o despido injustificado y el despido indirecto por incumplimiento contractual del empleador. Y esta sí es la última extinción por imposibilidad de subsistencia del vínculo que se da en los casos de fuerza mayor, por ejemplo, en el caso de la destrucción de la finca, incapacidad sobreviniente o muerte del trabajador. Y también en el caso de la quiebra del empleador se va a producir la extinción del contrato de trabajo. Al no estar contemplados los supuestos de extinción por imposibilidad de subsistencia en el estatuto particular, los mismos operan como causales justificadas de extinción del contrato sin responsabilidad indemnizatoria para el empleador. Bueno, con eso damos por finalizado, con esta presentación damos por finalizado el estatuto del contratista de viñas y frutales y en las próximas clases veremos el resto de los estatutos especiales que antes les mencionaba. Damos por finalizado entonces este estatuto. Gracias.